Sí, a ver, mira, una de mis piezas favoritas favoritas es esta mesa, si la veis bien porque hay un pieza de encima, es una puerta recuperada que tiene más de 150 años, una vez hace muchísimo tiempo la encontré en un antiguario y la compré y la guardé en nuestro almacén y dije que algún día le daría una saludabilidad y aquí la pose de mesa que me encanta, me encanta, me encanta. Tiene acerillas, los braes de madera, tiene incluso las grapas de que a lo mejor habían pegado algo en la puerta y como ya dibujé mucho a mano, pues tuve que poner este cristal.